Bueno, Luis Rojas, saliste campeón en la Sub-23. Bueno, contame un poco la carrera, cómo lo hiciste. Bueno, acá en el campeonato argentino y rally, ganando, contento. Primera vez que corro en esta modalidad, es algo nuevo, porque yo soy del cross country. Y es algo distinto, es muy explosiva la carrera, se especula mucho. Yo era una típica carrera de ruta, así que, bueno, contento. Salieron las cosas bien, no me falló la bici, el cuerpo me respondió bien. Vengo preparado, así que lo único que tenía que salir bien era la bici. Si no me fallaba eso, estábamos dentro de los dos primeros, suponiendo que haya alguien más. Pero ya de antemano habíamos hablado con unos amigos. La estrategia era salir desde el comienzo y empezar a pegar palos, cansar al grupo, porque yo sabía que todos iban a ir a ruedas. Así que la idea era esa, cansarlos desde el comienzo y el que tenga, como quien dice, más pelota, iba a llegar al último. Le puse todo, no me quedó nada. Di lo mejor y acá estamos con triunfo más, ¿no? ¿Dedicatoria? Mirá, se lo dedico a Olmo, a Flecha Bus, a LeCop, que son los sponsors que yo tengo ahora, ¿no? Así que, y casi todo a mi viejo, que es el que se la banca. Así que se lo dedico a ellos, que son los que me están apoyando en este momento. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.